Música Saludos Vamos a hacer un análisis del circuito integrado MPY534 Este circuito integrado es un multiplicador analógico Las características que tiene las podemos encontrar aquí Es decir, tiene la resolución de los cuatro cuadrantes y básicamente, bueno, podemos decir que es un multiplicador analógico de dos señales a las cuales podemos aplicar un factor de escala ajustable y la característica que tiene es que es de bajo costo La constitución interna del diagrama de bloques de este circuito integrado lo podemos apreciar aquí en el cual vemos que nos encontramos con las dos señales a multiplicar que son diferenciales la X2 y la X1 y la Z a través de la cual podemos aplicar un offset Con el SF lo que podemos hacer es aplicar un factor de referencia Podemos ver que está compuesto por tres amplificadores operacionales diferenciales el multiplicador propiamente dicho que lo tenemos aquí y con este elemento con el Z lo que podemos hacer es configurar la referencia o el offset de salida Podemos ver aquí que la función de transferencia es esta que nos encontramos aquí esta función en la cual vemos que la tensión de salida es igual a A que es la ganancia de este amplificador operacional multiplicado por X1 menos X2 por Y1 menos Y2 es decir este es el elemento multiplicador propiamente dicho dividido por el SF y todo ello menos el offset de Z1 menos Z2 sin más no tiene mayor cosa lo que podemos resumir es que se trata de eso de un multiplicador de dos señales es analógica que como veremos luego tiene diferentes tipos de aplicaciones las características las tenemos aquí no nos vamos a meter en ellas se recomienda echarles un vistazo vemos otra vez una vez más el factor de transferencia que es este que tenemos aquí en el que tenemos que aquí en el divisor es 10 voltios y es lo que sustituye al SF es decir el SF por defecto es de 10 voltios y el resto de características que bueno repito no tienen mayor importancia para cuestiones prácticas de entendimiento de funcionamiento y que se recomienda que cada uno las analice por su cuenta a continuación aquí nos encontramos con los dos tipos de encasulados el encasulado normal con el TO100 que es un encasulado metálico con todos los pines en línea y el encasulado dual inline pin que tiene 14 pines de los cuales utilizamos 10 y 4 quedan sin utilizar características de potencia de alimentación de consumos y sin más bueno distribución de patillas como hemos dicho características curvas características de las características eléctricas otra vez la función de transferencia explicada con detalle que es como hemos dicho antes que la tensión de salida es igual a la ganancia del amplificador multiplicado por el factor de multiplicación de las X y de la Y partido por el factor de SZ menos la tensión de referencia Z1 menos Z2 aplicaciones o configuraciones o aplicaciones típicas pues las podemos encontrar aquí en este primer momento me encuentro yo con un amplificador con un multiplicador básico en el cual lo que hemos comentado tenemos una de las entradas la tenemos a través de la señal X X1 y la otra a través de la señal Y Y2 con lo cual lo que vamos a hacer es multiplicar como volvemos a ver aquí una vez más en la fórmula esto esta multiplicar X1 menos X2 en el cual en X2 podemos colocar una señal de referencia para hacer ajustes de esa tensión y en esta el Y la rediferencia de las dos con lo cual lo que hacemos es el factor de escalado que es 10 que lo tenemos al aire al aire es un 10 y a continuación sumado por Z2 que es un valor opcional es decir una señal de offset al valor o al resultado de la multiplicación tenemos aquí otro circuito similar para factor de escala unidad que lo único que hacemos es configurar las las señales Z1 y Z2 conectadas a través de un divisor de tensión más aplicaciones las tenemos aquí con un convertidor de tensión a corriente es decir la salida que teníamos aquí pues bueno convertida a corriente a través de este circuito con un circuito sensor tenemos más aplicaciones como un generador un efectuador vamos a decir de la raíz cuadrada y circuitos divisores entonces bueno pues aquí tenemos diferentes en el circuito divisor tenemos las dos entradas y aquí lo que hacemos es con esta configuración hacer que sea el valor de Z dividido por el valor de X sacar la diferencia de los cuadrados señales analógicas es decir tener A cuadrado menos B cuadrado y todo ello dividido por 10 un generador de diferencia de cuadrados un controlador un amplificador controlado por tensión entonces lo que hacemos es meter la señal de entrada la metemos por esta patilla por estas señales por la Y y lo que hacemos es controlar la ganancia de salida la tensión de salida con una ganancia que va a venir en función del valor de la señal que yo meta en X y Y lo que hacemos es un amplificador con ganancia controlada en función de la señal Z que yo meta de la señal X que meta en las patillas correspondientes un generador como hemos dicho antes de raíz cuadrada del valor de Z entonces yo lo que hago es hacer la raíz cuadrada de la señal Z multiplicada por 10 más el offset en este caso de X2 y lo que hacemos es meter la señal como estamos viendo aquí metemos la señal por los pines de Z un generador de función senoidal y diferentes aplicaciones más no nos vamos a meter en más detalle y lo vamos a resumir diciendo que bueno pues que efectivamente este circuito es un circuito que es capaz de realizar básicamente es un multiplicador de señales analógicas o incluso diferentes tipos de operaciones aritméticas con señales analógicas y Gracias por ver el video.